Bueno chicos, hoy salimos a las calles a hacer entrevistas a las prostitutas del Perú. Vamos porque siento que las venezolanas también atacan a nuestras peruanas y todos los hombres siempre se meten en su polvito. ¿O no, señor? ¿Cuál es tu nombre? María. María. Mira María, te voy a hacer una pregunta. Ok. ¿Cuántos años llegas trabajando acá con prostitutas? Se podría decir, ¿no? Claro, sí, normal. En realidad llevo más de ocho meses trabajando. ¿Ocho meses? Sí, ocho meses trabajando acá. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ven esta chamba? ¿Al día cuántos clientes matas? En realidad, dependiendo, dependiendo del cliente también, pero así normalmente seis, siete. ¿Cuánto cobras cada uno? Porque por si acaso, no, si mi papá quiere venir. ¿Cuál es tu pose favorita? La de cuatro. ¿Te gusta? La de perrito. La de perro. ¿Eres una perra? Sí. ¿Te gusta que te...? ¿Otra pose que te hayan hecho así un negrito, un blaquito? La de araña. ¿La araña? ¿Cómo es esa huevada? ¿Cómo es eso? O sea, te mete su veneno. Por el ano. Ajá. ¿Y hace cuánto tiempo trabajas en esto, en la prostitución? Hace dos años. ¿Hace dos años? Sí. ¿Y alguna vez en esta carrera profesional te has enamorado? Sí, tengo marido. ¿Pero nunca te ha metido flora que te sacarían de esta vida, sí? Ah, sí, uno, pues, pero... Todo es floro, yo sé que esto es floro. O sea, todo es mentira. Es parte de... ¿Y no te gustaría salir de esta vida? O sea, ser a una chica buena, no sé, vender turrones. Más adelante. Más adelante. Me gusta esta vida. Doscientos. Doscientos soles. ¿Una hora o cuántas horas? Veinte minutos nada más. Veinte minutos, doscientos. ¿Y a qué viene en ese... ahí? Servicio completo. ¿Pero cómo qué? De todo. Luego, el cliente va a salir satisfecho de ahí. ¿Alegre? Alegre. ¿Y a qué opinas de las venezolanas que te quitan el trabajo? Así es lo que han dicho la gente, Cris. Ay. Así es lo que han dicho la gente. En realidad yo no critico eso. Todos tienen su... O sea, todos pueden trabajar. Son libres de trabajar en eso. Cada uno tiene lo suyo. Así que yo no tengo ningún problema. O sea, con las venezolanas es normal. No tengo ningún problema. Para mí no es competencia. Ah, ¿por qué? Porque tú andes más fuerte. No. Yo sé lo que hago, ¿no? En realidad. Cada cliente... Por algo me buscan todavía los clientes. Me llaman. ¿Y carosello? ¿Caro sello? ¿Cómo? ¿Caro sello? O sea, ¿te puedes sacar oro? Dependiendo. ¿Cuántos tatuajes tienes? Te acabo de ver todo. ¿Cuántos tatuajes tienes? 19 tatuajes. ¿Y me encuentro con? Cayetana. Cayetana. Bueno, chicos. Hoy vamos a entrevistar una puta que se encuentra por la... ¿Y tú qué sacas, pero? Nada, esperando, pues. O sea, mi amigo para ir a meternos un polvito, pues. Pero... Es natural. Yo también he venido acá, mano, tres veces. Pero normal, pero... ¿A quién prefieres, hermano? Mira, hay como cuatro clases ahí. Pero hay una veneca. ¿Quién prefieres? ¿Las peruanas o la veneca, mano? Las venecas, pecado. ¿Y cuántos años tienes tú? Yo tengo 23. ¿23? ¿Y hace cuánto tiempo trabajas en esto? Hace dos años. Y con mi marido tengo un año de casados. Ah, entonces tú comenzaste con él cuando ya estabas abierta. Bueno, amiga, ¿tú máximo cuánto cobras a un paciente? 150. ¿En la hora o...? La hora, la hora, claro. ¿Pero qué beneficios te da? Si, por ejemplo, si yo te pago 250, vamos a cuartos. ¿Qué beneficios me das? Por todos lados, bebé. Tienes la opción de que puedas tratarme como tú quieras. O sea, me voy a meter dedo también. También lengua si quieres. Yo te puedo ver el año. ¿Cuánto te gastas a la semana? ¿Cuánto polvo te vienes acá a tirar, hermano? Yo, es mi primera vez causa. ¿Primera vez? Sí, mi primera vez. Que voy a venir acá a la venequita. Sí, ahorita te doy. A ver, ¿cuánto tengo? Mira, ahorita voy a dar. Espera, espera. Se jaja, ¿qué? Espera, espera. 50 soles, ¿te puedo dar un beso ahí en la... 100. Con 100. No, pero si solo metemos un beso. Ya, ya, está bien. Acérdate la cámara. ¿Me da un beso en la teta? Me encantó. No, 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 no.